¿Demoníaco o ExtremeFly? Porque sabemos que hay dos empresas como lo es Hell y también Guanatos Hardcore Crew Bueno, realmente aquí Y bueno, más que nada porque he visto Luchar varias veces a ExtremeFly Pues tengo un poco más de cariño, ¿no? Hacia este luchador, tengo un poco más de Presentamiento hacia él, ya que anteriormente En luchas pasadas, pues vimos Grandes espectáculos, como Siempre, perdón por la palabra Pero como siempre se rompió la madre, pero venga Vamos a comenzar con esto Ahí vemos unos pequeños golpes que le está metiendo A este luchador, vemos que Los está esquivando, pero dime Joss ¿Qué es lo que está sucediendo aquí, eh? Sí, creo que sí, ahí vemos inmediatamente que ExtremeFly lanza esas patadas Por el mismo demoníaco, demoníaco también no se deja Imponiendo su propia ley, y ahí vemos Vemos ese choque de ambos cuerpos Imponiéndose Inmediatamente vemos que van a chocar Entre lámparas ¿Qué ha sucedido entre estos dos hombres? Vemos que el mismo referee Se ha dado cuenta del impacto Que han chocado ambos cuerpos Sí, tremendo golpe se acaban de meter Incluso, como yo lo menciono Hasta a mí me dolió Pero bueno, estamos viendo que el referee Está viendo, está checando Qué es lo que está sucediendo Bueno, ahorita por el momento Vemos que ¿Qué está pasando, eh? ¿Qué es lo que está sucediendo? Ok, el referee está pidiendo como Algo para poder vender ExtremeFly Podemos ver como En este momento Uno de los vidrios Se le acaba de encajar En la piel Pero acaba de De ser Con una profundidad Una gran profundidad Porque vemos como Este vidrio Este vidrio Pudo encajarse Más profundo A diferencia de los otros Sí, creo que sí Ustedes que nos están viendo Esta misma transmisión En vivo En directo, en Facebook Ustedes no intenten esto en casa Son profesionales Han estudiado Muy bien la lucha libre ¿Y qué más ahora? Jugándose unos requetazos ExtremeFly Y Demoníaco Vemos que ahí se están jugando Ambos Toma y daca Toma y daca Y no se dejan Vemos que ExtremeFly El de experiencia Una vez más Dando requetazos Pero recordemos que Demoníaco Debutaba en los eventos Anteriores de Hell Y ahora ¿Será que va a demostrarle A ExtremeFly Que él también sabe De lucha extrema ¿O qué sucederá? La verdad No sabemos Qué es lo que pasará Aquí en este momento Pues bueno ExtremeFly Pues en este momento Se encuentra lastimado Incluso Podemos ver Cómo Cómo el mismo referee Está bastante preocupado Por él Incluso me llamó mucho La atención por eso Porque Como lo menciono Hace unos momentos Cuando tuvo ese Ese tremendo golpe Ese choque De lámparas Pues sí Llamó mucho la atención Tanto a mí Y a los demás espectadores Sí Creo que sí Y vemos que la misma Afición gritando Lucha Lucha extrema Esto es lo que faltaba Esto es lo que faltaba En plena pandemia Pero señores y señoras Creo que hay más lucha libre Y ustedes no se van a esperar Sus pantallas Porque ya vemos Que le está encajando Una lámpara Demoníaco A ExtremeFly Este luchador Que ha traído Una gran carrera Desde la arena Verdugo Y ahora Siendo parte De la empresa Guanarto Hardcore Y vemos que está Siendo estrellado Sobre ese metal Inmediatamente Sobre esas paredes Que están cerca Del público Una gran distancia Así es Mi estimado Hoss Y pues bueno En ese momento Vemos como se está Levantando Se está Bueno No levantando Sino que el mismo Referí Le está dando Una tensión Médica Si no me equivoco Si no me equivoco Le está poniendo Un vendaje Ojo Mucho ojo Con eso Pero bueno Ahí vemos al demoníaco Como acaba de tomar Altura Y realmente Para tomar altura Es para darle Un tremendo golpe Incluso pues bueno Ahí vemos que cuenta Uno Dos Hasta ahí Hasta ahí quedó Hasta ahí quedó Pero bueno 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 Le está poniendo El vendaje O sea Luchando Y poniendo El vendaje Que barbaridad Nunca había visto esto Aunque bueno Recordando que es una lucha extrema Pues aquí Siempre Tiene que llover Siempre debe que estar La sangre por doquier Verdad que si Mijos Si creo que si Esa adrenalina Que traen estos Ambos luchadores Yo creo que al momento No van a sentir el dolor El dolor de De la sangre El dolor de la Pues el sacrificio Que están dando Y más que nada Ya vemos que Extreme Fly Están checando El vendaje que tiene Sobre su piel Creo que demoniaco No hemos visto Ninguna gota De sangre El mismo luchador Que trae el traje Extreme Fly Creo que lo hace Un poquito más A darse cuenta Que tiene más sangre Escurriéndose Y creo que Estamos esperando El momento De las siguientes luchas Como lo que Vamos a esperar También a uno De los mejores luchadores Los más recios De Jalisco Como lo es Delirio Y creo que ahí Vemos con ese Derechazo Que lo está conectando Pero Extreme Fly Lo acaba de engañar Y lo estrella Contra Contra esa pared Con esa pared Dolorosamente Quiero invitar A todas las personas Que nos están viendo Desde la transmisión De Selección 11 Que ayudanos a compartir Para que mucha gente Y mucho público Vea lo que es La lucha extrema Ahora sin reglas Sin ring Y nada más y menos Comenten ustedes De la experiencia Que tal vivieron Esa lucha Claro que si Mi estimado Creo que si Incluso pues aquí Recuerden Dejen los comentarios Aquí Ustedes que opinan Que opinan Realmente con esta lucha Extrema Que ojo Hay que dar mucho Incapié en esto De que realmente No hay un ring Pero bueno Ahí vemos Como se están Dando de golpes Como se están sacando La sangre de la cabeza De los brazos De todas partes Y pues bueno Vemos Una Dos A dos Hasta ahí Hasta ahí quedó Vale 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 Hay que esperar Hay que ser bastante pacientes Ahora Stream Fly Va a buscar la manera De como torturarlo Como darle su merecido A este luchador Pero que Que acaba de cometer Vemos ese Tremendo golpe Que le acaba de meter Con la lámpara Pero bueno Que es lo que está sucediendo Ahora si Uno Dos 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 Hasta el número dos Llegan Estos luchadores Solamente Llegan hasta el dos No llegan hasta el tres Mi estimado Si creo que si Creo que Ha quedado muy impactado Extreme Fly Después de una gran plancha Que le estaba aplicando Este demoniaco Pero se ha perdido Mucho Extreme Fly No sabemos donde está El público lo está buscando En diferentes áreas De esta misma Esta misma noche Pero vemos que En el programa Anteriores Uno de los camarógrafos Era golpeado Por uno de los luchadores No quiero mencionarlo Pero era Golpeado Creo que nuestro Camógrafo Que traemos nosotros No se quiso acercar Al impacto Que tienen sus luchadores Porque La sangre que traen ellos Viene al cien por ciento Claro que si Incluso recordando Que realmente No solamente Los camarógrafos Sino que también El mismo referee Está arriesgándose A este tipo de cosas Pero bueno Que es lo que acaba De pasar Acabamos de ver Una cama Hecha de puras lámparas Dios mío Que creatividad Estos chicos O sea Lo está sometiendo Le está Le está sacando Ese líquido Escurridizo De su misma cabeza La mismísima sangre Lo está castigando Pero bueno 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 ¿Qué? 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 ¿Qué está pasando? ¿Qué es lo que está sucediendo? Ah Vemos unas imágenes Más claras Ve nomás Cómo lo está agarrando Dímelo Joss Creo que le aplica Un suplex Tremendamente En el suelo Creo que aquí No hay protección Y se están viendo Severamente A lo que sigue Y creo que Demoníaco Con esa tremenda Lo va a aplicar Con tremendo suplex Ha lanzado Frente a las lámparas Y vemos Que Extreme Flies Es el que está Siendo lastimado Con un tremendo dolor Y así le cuentan tres Si no se levantar Hasta aquí hemos llegado Al final de esta lucha Vemos como el demoníaco Canta una victoria más Acaba de derrotar A Extreme Flies Bueno A mí en lo personal Hubiera sido Hubiera sido Super genial Que Extreme Flies Hubiera ganado esta lucha Sin embargo Pues bueno Demoníaco Hay que aplaudir mucho En ello Hay que hacer mucho hincapié De que Es una victoria Bastante merecida Incluso tú Que me comentas Mijos ¡Suscríbete al canal!